Y para resaltar tu belleza, necesitarás una base de amistad, un toque de blush natural provocado por tu crush, o crushes, y algo que no puede faltar, iluminador de amor propio. Descubre quién eres detrás del maquillaje junto a Jung y Jung en Belleza Verdadera, estreno lunes 23 de septiembre, 6.30 de la tarde, en un gay fight para ser la más cute.